Buenos días, afiliados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Espero pues que su día esté caminando bien, que se haya levantado dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que tiene por un día más de vida y que con esa actitud y agradecimiento empiece el día, que haya empezado su día con pie derecho y que las cosas le estén saliendo muy bien, si tiene algún problema que lo esté enfrentando y que se esté solucionando. Que todo vaya bien de la mano de nuestro señor. En la mañana estuve en la planta de agua de empagua, la brigada, donde pues fuimos a descubrir unas condiciones no adecuadas para el trato de los empleados y como la planta que en algún momento generó 100, 150 litros por segundo, hoy no genera absolutamente nada. Luego de esa visita, aquí cerca está el Ix, que se conoce como el 719 o de accidentes. Y vamos a aprovechar para hacer alguna primera caminata, una primera impresión aquí en el instituto, que tenemos varios temas que estamos investigando acá. Entonces, aprovechando que estamos cerca, vamos a caminar un poco el hospital, vamos a ver si alguien nos atiende, usted nos va a atender. Buenos días, señor director, está esperando. Queremos caminar allá afuera, vamos a ver si nos... Gracias. Como usted sabe, a veces las autoridades, en su afán de esconder cosas, cuando uno hace estas visitas y a veces pasa de una vez, terminan regañando a los policías, a las personas que cuidan, en lugar de hacer una introspección de qué es lo que falla, buscan culpables. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Usted es el director de acá? Exactamente. Mucho gusto, doctor. Paso adelante. ¿Usted es director administrativo, director de todo el hospital? Exactamente. Sí, pues. Y como director, ¿hace operaciones, trabajo de doctor? Actualmente tengo seis años, está castigado de procura administrativa. Ah, pero como lo miro vestido como doctor. Eso más que todo, porque como estamos en los centros de COVID, es más fácil para infección, es así, uno se cambia. Me pareció, bueno, pues entonces usted obviamente es administrativo y se dedica solo a cuestiones administrativas. La cosa es que te fallo a las seis de la mañana y yo paso visita en emergencia, intensivos, pues así son los otros. Pero visita como administrativa para ver que todo esté, pero no tiene pacientes. Sí, para ver cómo están los pacientes, pues así. Y quiero ver exactamente cómo amaneció el hospital y la manera más exacta para saber cómo amaneció el hospital. Bonita, bonita práctica. Y que sí vengan los doctores puntuales y cumplan y todo, director o doctor, nosotros queremos ir a hablar y caminar con la gente que está haciendo el hisopado, a ver cómo está funcionando, cómo está funcionando la emergencia y luego ir a ver cómo están funcionando los elevadores y las áreas de pre y post operatorio. Tal vez si empezamos por la emergencia, no sé si usted nos acompaña o alguien que nos vaya diciendo ahí qué es lo que está pasando, porque han habido muchas, muchas quejas de que no está funcionando como debiera, que pareciera ser que el COVID los volvió a tomar por sorpresa y no tenían gente, no estaban listos. ¿Para allá? ¿Aquí es la salida? Sí, aquí es la salida. Primero, para aclarar, nosotros no somos, no es un hospital que es un secho de desopado. Nosotros hemos desopado a los pacientes que vengan por un accidente, tránsito, un asunto de trauma en la emergencia. O sea, que es peor todavía. Es peor porque entiendo el caos de los disopados cuando se deja venir ola de gente, pero usted lo que me está diciendo es que aquí la gente viene porque se va a operar y como se va a operar, se le van a quitar un clavo, le van a arreglar la mano, qué sé yo, está preparada para operarse. Y déjenme contarles que justamente eso es más triste todavía, que haya un caos aquí, porque entrando, a ver si está ahí la señora. No entiendo, ¿por qué caos? Ah, porque aquí había un señor a las cinco de la mañana, una señora que venía con una nota para que le hicieran su disopado para que la operaran mañana. Son las nueve menos diez y no le han hecho el disopado y no saben dónde está su nota. Eso es caos, doctor. Ahí hay dos asuntos. Tiene que mezclar dos asuntos. Si uno es el paciente que viene de la emergencia, que el paciente que vende ambulatoriamente para un procedimiento quirúrgico, un cirugía ambulatorio o pacientes de la consulta externa. Sí. Todos diferentes sentidos separados. Solo perdón. Yo. No está en la emergencia, es de la consulta externa. Mire, doctor, no está el otro micrófono. Porque usted, yo, digamos, yo hoy lo estoy acusando de que esto está mal. Y usted me está explicando que no. Y yo no quiero que usted se lleve mi idea. Porque probablemente yo estoy equivocado y el doctor tiene razón. Y como veo que es un doctor que sale a visitar a sus pacientes. Sí, exacto. Sí, se lo puedo poner, doctor. Disculpe. Para que se oiga bien la defensa que usted haga. Entonces, hoy yo le estoy diciendo que venimos aquí, había una persona. Bueno, primero, usted no venga, o sea, usted afiliado, no venga a hacerse una prueba del 7-19. Es correcto, aquí no está abierto para pruebas COVID. Exactamente. Paso uno. No venga. O sea, este no es un centro de pruebas COVID. No es. Este es un, digamos, aquí está haciendo usted pruebas COVID para la gente que va a entrar a un... Un perseguimiento quirúrgico. Un perseguimiento. Un perseguimiento. De surgir a la consulta externa, que hay una presa quirúrgica, hay una presa de pacientes que están pendientes de cirugías. Entonces, usted se tiene que operar mañana y venga a hacer hoy su prueba de COVID. Exactamente. Y si viene alguien de un accidente en moto o en carro, también le hacen su prueba. Pero ese ya a través de la emergencia. Esta es consulta externa, emergencia. Son dos de... O sea, usted tiene aquí un grupo de gente. El problema aquí es que el paciente, aquí hay citas canuladas, el paciente tiene sus citas exactamente a qué horas. Pero aquí el paciente pretende que voy a venir a las 4 de mañana, van a atender más rápido. Eso no es el concepto, no tenemos esa capacidad. Porque como es una cirugía lectiva, nosotros citamos al paciente. Hay dos horarios, porque también eso en Vulga, como no es un centro sopado de 24 horas... Además, doctor, no se venga a hacer risopado. Vamos a ver ahí. ¿Por qué se nos ha llenado? ¿Por qué se ha llenado aquí tanto de gente? Usted se ha salido aquí, doctor, a ver por qué tenemos aquí tanta gente parada, sin sillas, en las bancas. ¿Por qué estamos sobrepasados, doctor? Como somos centro de referencia nacional de Guatemala... Pues aquí los problemas más complicados de huesos, aquí se arreglan. O sea, como aquí están todos los especialistas de todo, de ortopedia, de cualquier patología... Rodilla, cadera, mano... Aquí para que hay una... Que el paciente que tenga una opinión de un especialista para eso. En el hospital ya que un chiquito, honestamente, ya estás sobresaturado de pacientes. Y estos pacientes... Y sin capacidad de crecer, doctor. Exactamente. Es la fase de cosas así. Son los centros sopados, si el paciente viene aquí, y aquí es donde... Solo veamos si hay quien de afuera, solo veanme un segundo. ¿Aquí es donde está...? ¿Aquí es donde está...? Buenos días. Buenos días. ¿Aquí es donde están entrando las personas para hacerse sus hisopados? Exacto. Por aquí entre todas las personas que vienen a la consulta externa. ¿Y allá afuera tendremos a alguien? ¿Nadie está esperando? Buenos días. Más adelante, bienvenido. Buenos días, cabrón. Buenos días. Perdón, solo necesito ir a traer unas cosas. Ya le dieron la idea también. Pasemos un momento. ¿Ustedes están esperando algo acá? Sí. ¿Qué estás esperando? Que me cambien el cambio de cita. ¿Cambio de cita? ¿Y para cambio de cita tienen que entrar? Sí, ahorita viene mi compañera para abajo para traer el café. Un cambio de cita. ¿Y ustedes, señor? Sí, solamente estoy esperando. ¿Esperando? ¿Usted también espera? Esperando a mi mamá, que no me dejan de hacer un salón. ¿Que no dejan ingresar con usted? No, ya entró. ¿Ah, su mamá está adentro? Están acompañantes. ¿Citas de ruedas? Por si alguien viene... Nosotros las tenemos agendadas. Ellos nos entran con el DPI, se las brindamos y venimos a traer el paciente. ¿Pero si viene aquí alguien con cita de ruedas? ¿Hay o no hay? ¿Cómo así? Si no, si hay alguien que necesite una cita de ruedas para entrar. Nosotros las tenemos agendadas ahí arriba y vamos a traerlas. Bueno, sí, y aquí entra la gente. Le toman signos vitales. ¿Dónde le toman signos vitales? Aquí, ponen alcohol, signos vitales. ¿Usted solo para que no le den? Es que es como... Pero estos no son signos vitales. Falta la presión. Voy a aprovechar para que me tomen la presión. Con la idea que estos pacientes que vienen, que tienen cita, que tienen para ahí, de 8 a 9 y de 11 a 12, pasan aquí todos los números para tamizarlos y se pasan en el cerdo. Ahora, doctor, ¿usted va a traer gente aquí que va a operar mañana y la va a mezclar con todos los de COVID? No está muy como mezclado. Todos estos pacientes se han decidido. O sea, viene aquí un señor que viene a ver que no tenga COVID, usted lo va a meter aquí. Pero si se da cuenta, es un área limpia, es un área de ambiente abierto, no es un lugar cerrado. O sea, aquí cada paciente en un lugar abierto con mascarilla, incluso en el Ministerio de Salud Público, por eso que sí es... No hay continuación. Usted siente que no es mucho riesgo. Pero tenemos que hacer lo que tenemos de pacientes. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es porque no lo tenemos de afuera. Tenemos que hacer eso porque lo tenemos en aire libre y cada paciente con mascarilla se está protegiendo. La prueba de positivo es un hisopado de antígeno. Esa sale en media hora. Si lo va a operar, lo mete y le hace su hisopado. No tiene, lo opera y si no, lo va a su casa. De una vez. Porque le piden un día anterior. Pero si nosotros sí estamos haciendo pruebas de PCR. No, pero el PCR no le hacen al que le sale positiva. PCR le hacen solo al negativo y se lo dan 48 horas después. Pero aquí, ¿cuánto tiempo le dan PCR? PCR hacer todo. Yo sé por qué lo están haciendo, porque compraron un montón de PCR y no quieren que se les venza. Pero la PCR, ¿cuántas están haciendo? Se tardan entre 6 y 8 horas. La PCR, pero lo que llena el kit de 48 horas, ¿corrías? ¿De cuánto corrías el cassette? Sí, es porque hay dos horarios. De 8 a 9 y de 11 a 12. Ahí se aprovechan los dos. ¿Y corren si no llegan a 48 PCR? Incluso la máquina está capacitada hasta 100. Y nosotros perdemos entre 30 a 40. ¿Sí pierden? Sí, podemos. ¿Y tienen un convenio ahí con contrabilidad que no les vaya a poner por estar desperdiciando? Pues también no llegamos a 100. No estoy de acuerdo, por eso es que no se dice. No puedo llegar a 100 porque ahí sí se aumenta demasiado. Estoy de acuerdo, eso fue lo que pasó en salud. Salud como no llegaba a 100, no la corría. Y se tardaban dos días en correrla. Y es porque nosotros, el paciente, se hace el PCR, se tarda 6 horas, pero el paciente solo viene a sacar la prueba y se va a su casa. Y nosotros estamos documentando y nosotros avisamos al paciente que en curso de la tarde que ya sí puede venir el próximo día para presentarse para su cirugía. No, el paciente no está aquí ocho horas esperando su resultado. aquí vi una señora que ya tenía cuatro horas aquí que estaba esperando su hora. Pacientes ahí, como digo, que vienen a las cuatro de la mañana que esperan que van a atenderlo antes de las ocho. Hay pacientes que están citados para las once y vienen aquí a las cinco de la mañana. Bueno, y los que salen positivos, ¿quieren? ¿Tienen kits aquí para darles? Si salen bien positivos. ¿Dónde están esos? Veamos. Una de quejas que solo acetaminofén dan y me están diciendo. Vamos a ver dónde están. Ahora, ¿por qué siente? Ya yo sé que los hospitales no tienen que estar vacíos, doctor. Pero, ¿por qué sentimos que ahí está tanta gente? ¿Me entienden? Como vacinado, vea, para allá, colas. ¿Qué consulta externa hay acá? De todo, todo es todo especial. Ajá. ¿Por el estado porque no reciben las citas escalonadas? ¿No hay ninguna de las citas escalonadas? Sí, sí. ¿Pero ya sabía? Si usted encuentra, sí, ya todo lo significa una clínica. Pero como aquí, están las citas escalonadas y para no tener el apuro del paciente no podemos tener como el lugar es pequeño y es muy, no queremos estar ensosados. por hora los pacientes están en su todo o en aire libre y se mandan a ir más por hora cuatro pacientes que la capacidad por cada médico que está tratando. Ahí están hechos los pacientes cuatro a la vez. Yo no sé el caso de aquí, pero sé en los otros SIGS, zona 11, zona 5, que si usted tiene cita a las 9 y llega a las 8 y media no lo atienden. Es decir, la gente se desespera porque las instituciones, los lugares no respetan las citas. Si a usted no le han respetado las citas aquí, cuénteme, porque ellos están convencidos que el hacinamiento es culpa suya que vino a las 6 y no viene a las 9 que le toca su cita. Yo estoy convencido que es al revés. En otros hospitales, aquí es la primera vez que vengo pero en los demás SIGS la gente llega temprano porque si no, no lo atiende. Y eso es lo que quiero que nos cuente usted. Si es así o no, yo se lo compartiré al doctor porque lo veo contento con su hospital, orgulloso. Está muy orgulloso de la unidad. Total. Uno a veces llega y los directores están nerviosos, se ponen. Usted está como, bueno, aquí dele. Aquí tenemos y hacemos lo mejor. Nosotros en los hospitales fuertes es la emergencia. Nosotros tenemos dos pacientes. ¿Dónde está el kit? Veamos el kit rápidamente. ¿Qué le dan a alguien? Porque esas cegas han habido muchas. Sí, podemos ver con la... ¿Quién está? ¿Para allá? ¿Quién? Buenos días. Tenemos kit COVID. ¿Nos puede prestar un kit? ¿Una caja? ¿Caja COVID? ¿Quién? ¿Una caja? ¿Quién? 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 ¿Y tu hospital estaba montado con aire acondicionado? ¿Y no tiene? Tiene aire acondicionado en las clínicas. Es aire acondicionado central. Pero estaba para todos lados. Aquí no hay, por ejemplo. Sectores así específicos. ¿Se ha ido arruinando? No, se la mantiene. Sí, pero el hospital está... ¿Se siente mucho calor ahorita? Sí, hay calor. No, no, llena. Con llena. Una llena, por favor. ¿Se quitan las cajas? O sea, no tienen hechos kits. sí, él entendió que queríamos tener una cajita. Acá le damos la salud. Conforme que tienen que... Aquí en la caja, es como los pacientes que vienen en un sopado, un centro sopado donde el paciente viene con síntomas de catarro, todo, algo así. El paciente que vemos nosotros es un paciente que tiene una cirugía pendiente o una lesión de la atropopía y ellos están asintomáticos y vienen para su... ¿Por qué las armamos en el momento? Para su cirugía. me está explicando que las armamos en el momento. Pero como nuestro paciente es diferente, el paciente aquí normalmente es asintomático, él viene para su operación y él no es... O sea, acá se infectó ayer. No, vamos a dar una caja llena de medicamentos, llenos de antiexclusivos y todo, si el paciente está asintomático, no tiene clínica. Bueno, pero entiendo que por el protocolo así dicta en el ICS, que hay que darle el complemento. Si no tiene... Bueno, ahí le dirán a usted, mire, si no está viriloso, no vaya a tomar. Porque nosotros armamos el kit según el médico que hace la receta conforme al examen físico clínico del paciente y si él tiene... Bueno, pero esta persona... Es el tipo, es el tipo, es entender básicamente que nuestro paciente viene para una operación, está asintomático y el que quiere al paciente es operarse y aquí resultó siendo positivo y está asintomático. Pero porque tal vez se infectó ayer o entierro. Con tos, con fiebre y viene que yo tengo síntomas de ida y ahí es un exocho así que tenemos que darle todo el... Bueno, pero en teoría, doctor, yo me vengo a hacer la prueba hoy porque ayer estuve con un positivo, no tengo que venir malo. Y lo mejor es que yo me hisope y me entere que soy positivo antes de que ande por todos lados. Y me quedo ya en mi casa y me tomo mi kit, pues. No, y el paciente, nosotros le avisamos, nos ha pasado que el paciente le avisamos que no se presente el próximo día porque ya se lo positivo y viene aquí el paciente y ya sabiendo que es positivo, ¿cierto? Sí, porque le urge operarse, ¿ah? esta indicación va dentro de la cajita y que esté listado de cuáles son los medicamentos y cómo los debe de tomar. Acetaminofén. Ahí va, acetaminofén. Coloquemos el acetaminofén. 40 tabletas. Le están dando ambroxol. Ajá, el ambroxol. Dos jarabes. Dos. Desloratadina. 10 tabletas. Vitamina C. 15 días. 15 tabletas masticables. Zinc. Dos frasquitos de zinc. Y ibuprofeno. Ahí estamos. Y las mascarillas. Y dos mascarillas. Ese es el quién. Si a usted no le dieron, no se lo quiero ver que lo vea. Que lo saco para que lo... No, aquí lo vimos que ya está. Si a usted no le dieron esto, también por favor avísenos. Esto se lo tienen que dar a todo el que salió positivo. Así es. Es directo el despacho. No. No. Ese es todo examen físico clínico. Físico clínico. Aquí está el papelito. Bueno. Vamos a ver entonces quiénes son los doctores que están haciendo ese examen físico y clínico de COVID. Si alguien dio positivo, ¿qué doctor lo examina? Yo vine aquí y di positivo, ¿qué doctor me examina? Sí. ¿Dónde está? Ese que está comido porque el doctor físicamente está suspenso por COVID. Le dio COVID después de dos años y medio. Yo vine hoy aquí a hacerme mi examen COVID positivo y el doctor que me examina no está. Y el proceso es salir positivo y quién me examina. Tenemos un área especial. Bueno, quiero ver quién me examina si yo estoy... Vamos a ver porque hay que... Ay, no, pobrecita la señora, se cayó. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted qué tal? Mi mamá. Señora, mucho gusto, ¿cómo están? Todo mi respeto, toda mi vida. Gracias, miren. ¿Cómo están? Tal vez la miro más adelantito. Que esté muy bien. ¿Dónde vamos para allá? Bueno, como les venía contando, vamos a hacer una recapitulación. Estamos en el Ix de accidentes 719. Queremos ver tres cosas y la primera estamos viendo lo del COVID. Aquí ahorita vamos a ir a ver porque el kit de COVID nos cuenta el doctor que no se da directo. Se quita saneado con fecha y flecha para los pacientes. Sino que a usted le resulta COVID positivo y tiene que pasar con un doctor para que el doctor le examine y le ve sus síntomas y decida qué medicamentos de COVID le da y que no. O sea, aquí no está empaquetado COVID positivo y su kit. No. Así es, ¿verdad, doctor? Exactamente, porque el paciente aquí 90% son asintomáticos. Recordemos que este hospital 719, hospital de accidentes como se le conoce, es porque tiene que ver con especialidad de traumatología. ¿Es correcto? Entonces, las pruebas que se hacen aquí de COVID, si usted vive por aquí cerca y tiene COVID, no venga acá porque aquí no es centro COVID. Aquí usted viene solo si se va a operar, entonces le hacen la prueba para que pueda entrar al día siguiente a operación. O, pues la emergencia. O, bueno, si viene en la emergencia también. Entonces, ¿aquí dónde está? ¿Llega alguien positivo? Aquí está el médico para el paciente, más que todo sería personal de trabajadores que vienen aquí. ¿Y quién es el doctor que atiende? Está el doctor aquí. ¿Tú sos doctor? Buenos días. Buenos días. ¿Y tú sos el que recetas cosas de COVID? Lo que se va a recetar ya está en un kit. Si está más crítico se le da algo más, pero todo el mundo se lleva un kit. Se lo lleva de una vez. O sea, tiene que haber una caja de estado. si a usted no le dan es una caja estándar. O sea, sigue siendo así. O sea, no hay tal de examen. Dio positivo y se lleva esto. Por supuesto que hay bien que un doctor le diga a uno, mire, no se vaya a tomar esto si no tiene tos. Si no tiene tos no se tome. Al nomás toser empieza a tomar de otro mes y no le va a hacer mal. ¿Le han recetado acetaminofén a alguien solo acetaminofén? Depende de cuál es el pilar del tratamiento para descubrir eso. O sea, eso es lo mínimo que le recetan. Es que nos han dicho, doctor, que varias personas de aquí salen solo con acetaminofén. No, aquí le dan su kit por eso y si tiene algo más le dan más. Pero hay gente que dice que solo acetaminofén le han dado al salir de aquí. no. No. No es así. Si también le damos a todos los pacientes que salen de la emergencia solo allá que tienen una esquiza le damos una bueno, al que sale con un desguiste dale diclofenaco o dale algo más duro que solo acetaminofén. Eso ya le damos IM y el paciente ya se va con su inyección IM. Gracias, doctor. Bueno, sigamos si usted tiene bueno, usted acostúmbrese vecino a usar las redes acostúmbrese a grabar a tomar fotos a tener evidencia fotos y evidencia nos va a ayudar a venir aquí a decirle a los doctores con pruebas para que ellos enmienden si hay algo que enmendar el rumbo las pruebas ayudan mucho para los que tienen buena voluntad de mejorar para reparar la emergencia de este lado emergencia en emergencia gracias entonces hay que acostumbrarse a presentar pruebas en las quejas ¿verdad doctor? porque eso es lo que uno nunca la perfección tenía un mentor que decía lo perfecto es enemigo de lo bueno la perfección pues solo nuestro señor ahora nosotros como trabajadores siempre buscamos mejorar y siempre hay ventanas de mejora por ejemplo eso ahí lo quitan si no esto estábamos trabajando ahorita ahí por en el que está ahí cayendo que están en el proceso de esta es la entrada de la emergencia la emergencia aquí hay este tipo de pacientes que vienen baleados sentados atropellados la ambulancia entra aquí un baleado ¿por qué viene aquí? y no a otro hospital porque este es el centro de referencia de tramo pero baleado es como que le quebró una costilla o le dio en la mano porque aquí hay lesiones no es solo en un centro de ortopédico que muchos tienen el concepto aquí es el paciente o sea usted tiene que tener alguien aquí para ver si le perforó el pulmón la bala o una costilla se le metió la palma blanca la palma de fuego un accidente de tránsito son los tres más sentidos y el la emergencia de todo de todo el seguimiento si ya es más solo de traumatología el seguimiento ya es la consulta por eso usted pero digamos que el seguimiento aquí es una emergencia aquí es la entrada la emergencia aquí es buenos días buenos días con permiso ¿qué tal? este es el centro de asopado para el paciente de emergencia para no contener el paciente viene aquí y venís con una bala y te hacen un asopado no el paciente si es un problema de fuego si la vía el paciente si el paciente viene de la vía del paciente está en riesgo nosotros operamos el paciente sin pruebas el paciente viene una vez si pues si la cosa viene de vida o muerte se opera siga para adelante se opera se está haciendo ahí se hace el asopado a mí me dice que eso se tarda ni siquiera 10 segundos se hace el asopado usted se lleva al paciente al quirófano se tarda una hora dos horas para dependiendo del procedimiento quirúrgico en ese tiempo ya me procesaron porque aquí en la emergencia hacemos la PCR es de Gene Expert que se tarda 45 minutos es la única lugar donde hacemos el Gene Expert de 45 minutos para este tipo de paciente específico que la vía está en peligro se lleva a sala cuando termina el procedimiento ya sabemos el resultado ya sabemos si tenemos que ingresar a un intensivo normal o intensivo aislamiento aquí es el lugar específico antes para que el paciente no esté expuesto a los pacientes que no tienen COVID acá él le diría una fractura así y las ambulancias son solo para emergencias como la del joven acá o también si hay alguien en su casa con COVID lo van a traer o cómo funciona eso de las ambulancias la cosa que nosotros como decimos no manejamos pacientes COVID nosotros no vamos a recoger un paciente está quebrado bueno sigamos aquí aquí el mayor chance es accidente moto me imagino sí exactamente y sin casa aquí son los pacientes que vienen ambulatorios que tienen esguín aquí es la área roca para el paciente que si viene que su vía está en peligro aquí se puede estabilizar o si el paciente y aquí bueno y se viene muy crítico que es un quirófano especial aquí hay un mensaje doble hay que hacer una pausa porque la mayoría son accidentes de moto uno ustedes si ven moto use casco cuídese despacio y segundo las autoridades del Ix deben de hacer una campaña de concientización al andar en moto porque cada persona que va con casco cada persona que maneja más responsable la moto es un accidente menos y eso le representa dinero al instituto es decir ese ahorro le va a representar que se gastó una placa menos tiempo de los doctores menos anestesia ahorros el Ix también tiene que pensar en prevenir y obviamente no solo el Ix el San Juan y todos los hospitales viven llenos de accidentes de motos y no me quiero imaginar yo ni recordar muchos de los que me ha tocado ver pero cuídese cuídese bueno de acuerdo pero si hace falta una campaña eso siempre están estos los pacientes aquí están los pacientes que están que no son vida o muerte porque están pendientes unidad de cifra o algo así específicamente el paciente que ya explicamos que es área roja el día de muerte ya explicamos pero que pasa con el paciente que tiene una fractura que no es día de muerte se sale y su pago y se tiene que pasar en el otro lado en la observación hasta que sale su prueba negativo o positivo en lo que entras pero cabal desguinces y cosas que pueden esperar pero si es un proceso a veces que si se tarda porque ahora veo que ahí hay un oficial de policía entran aquí también y los tratan igual o tienen algún normal aquí el paciente tiene 48 horas para comprobar si cotiza o no cotiza aquí tenemos que atender todo el paciente el día de prima fue o si lo atendemos nosotros si no cotiza lo establecen y de ahí y los elevadores están funcionando donde nos vamos aquí porque me imagino que para aquí esa emergencia y en los pisos de arriba aquí en nuestro tomógrafo rayos X tomografías tomografías del fondo aquí rayos X todo tipo de rayos X como aquí se hace todo tipo de cirugía de cualquier especialidad de ortopedia que usted le cura aquí se hace ahora aquí me imagino que tenés emergencia sala de operaciones de emergencia aparte que si yo me quebré la mano y me vas a tener que operar la mano para mejorármela en dos semanas ustedes que no es una emergencia no me operas aquí abajo me operas arriba así sí siempre no y quirófanos ahí están los quirófanos tengo 20 quirófanos en total 20 quirófanos funcionan los 20 funcionan los 20 quirófanos